¡Gracias por ver el video! Pero nos gustan las mismas cosas. Tetitas. En fin. Cariño. Tu padre y yo queremos hablarte de algo triste. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Eres amigo de Rachel? No del todo. ¿Tus pruebas han sido hoy? Pruebas, ni me hables. A Rachel le han diagnosticado leucemia. Tú llama a Rachel. No necesito tu estúpida lástima. No, oye, no estoy aquí porque te tenga lástima. Solo estoy aquí porque mi madre me ha obligado. Eso es aún peor. Sí, ya lo sé. Deja que me quede contigo solo un día. ¿Eso es un saludo del Black Power? Es para que choquemos los puños. No puedo hacer eso desde aquí. Ya me doy cuenta. ¿Sois compañeros de trabajo? Hacemos películas. Las hacemos desde que éramos críos. ¡Acción! Esa es buena. Si esto fuera una historia romántica conmovedora, de repente acabaríamos besándonos con el fuego de mil soles. Pero no es una historia romántica conmovedora. En fin. Sí. Oye, ¿cómo estás? En serio. Es mucho más duro de lo que me imaginaba. El colega tiene miedo de llamar a alguien amigo. Te vas a arrepentir. Hay algo súper importante que podéis hacer. Una peli para Rachel. Tenéis que entender lo que pasa cuando alguien te toca tanto. Te deja noqueado. Eso es justo de lo que estaba hablando. ¿Qué? ¿Quieres a la chica? ¿A qué? Eres un buen amigo. Nadie ha hecho más por hacerme sonreír. Y nadie lo había conseguido. Vais a estar haciéndolo encima de mi tapizado de bueno toscano, ¿eh? No, creo que... ¿Qué has dicho? No, para nada. ¿Qué?